En este video quiero hablarles un poco sobre los estuches de viaje para relojes. Va a ser un video más corto de lo normal, pero pensé que pudiera ser interesante y que a algunos les pudiera parecer curioso. Vamos a ver la introducción y regresando vemos las diferentes opciones que hay para viajar con nuestros relojes bien cuidados. Cuando se trata de viajar con nuestros relojes siempre es importante que vayan bien protegidos y esto es en el caso de que viajemos con más de un reloj. Si viajamos con un reloj, pues simplemente lo traemos en la muñeca y listo. Estos dos estuches que tengo aquí son para un reloj, entonces estos los uso cuando hago viajes cortos que simplemente llevo dos relojes, el que traigo puesto y uno más en mi maleta o en mi mochila. Este de aquí de la derecha es de Christopher Ward. Lo compré en la tienda de ellos, me costó súper barato. Me costó algo así como 10 dólares y es una opción ingeniosa. Es bonito, es sencillo, es ligero, es barato. Seguramente pueden encontrar estos sin marca en eBay. Y les voy a mostrar cómo viene por dentro. Aquí está. Y aquí está mi reloj Christopher Ward. Por dentro viene protegido con una tela suave, obviamente. Y trae esta espuma donde podemos montar nuestro reloj. Entonces el reloj va montado ahí. Puede ser de brazalete, puede ser de correa. Y simplemente viaja encapsulado. Este es el último de todos los estuches que he comprado. Me pareció curioso y bonito. Y bueno, si no tienen muchos relojes o si no quieren viajar con tantos relojes, un estuche de estos puede ser una buena opción. Este que tengo acá también es para un solo reloj, aunque este es un poco más convencional. Entonces el reloj viaja aquí adentro. Como pueden ver, tiene la forma del reloj. Y bueno, aquí tiene una liga para sujetarlo en su lugar. Ahí queda puesto, queda seguro para no arriesgar a que lo abramos y que vaya a saltar de su lugar. Esta me la regalaron, ¿dónde me la regalaron? Esta me la regalaron, creo que fue en Yoma Shop. Con la compra de unos relojes me mandaron esta gratis. Ahora esta que tengo acá es la más vieja que tengo. Esta la compré hace como 4 o 5 años. Cuando empecé a coleccionar relojes, compré esta y me gusta mucho porque es muy rígida. Es pesada y eso también puede no ser tan atractivo. Y el sistema de guardado es igual al estuche que vimos ahorita. Tiene hilos huecos para los dos relojes y tiene una liga que los sujeta en su lugar. Ahí viajan seguros y bueno, además es bonita. Con imitación de piel porque no creo que sea piel de verdad. Y bueno, con un bordado blanco que aquí contrasta y que me parece atractivo. Bueno, la tapa esta es bastante rígida. Y por dentro está cubierta con una tela como de microfibra. Entonces aquí entran los relojes y así es como viajan. Bueno, acá tengo la que sigue. También imitación de piel con el bordado contrastado. Este es para 4 relojes. Y aquí pueden ver, aquí tengo los dos spinnakers. Trae esta división para proteger los relojes de un lado. Para que no toquen y que no vayan a raspar los que están del otro lado. Y bueno, acá traigo estos dos. En general, estos estuches son más cómodos para relojes con correas. Los relojes con brazalete sí funcionan, pero no todos. Hay algunos, por ejemplo, este Grand Diver de Invicta que tengo aquí. Que por la configuración de los eslabones no hay manera de que quede perfectamente plano. Entonces no importa si lo mando para un lado o para otro. O si, inclusive, si abro el brazalete no queda plano. Entonces a veces es difícil encontrar cuál es la mejor configuración para poner este tipo de relojes. En general sí todos caben, pero repito, algunos de una manera no tan cómoda o medio forzados. Entonces, por ejemplo, este la mejor manera es así. Y bueno, ahí pueden ver, queda un poco levantado. La caja, a pesar de que sí cabe en el hueco que trae, pues también queda un poco levantada. No hay ningún problema. Digo, al final, si del otro lado, justo opuesto a este, no traemos un reloj grande, no debe ser ningún problema. Ahí pueden ver que no cierra tampoco tan bien, pero bueno, con un poco de presión, ahí queda sin problema. No creo que eso sea lo mejor para el reloj, porque al estar generando esa presión, podemos a lo mejor estar deformando algún perno. Pero bueno, así es. Para este tipo de relojes, lo más conveniente es algo así como el huevo este de Christopher Ward. Entonces en este estuche caben cuatro relojes sin problema. Todos van sujetados. Y bueno, esa es otra opción. Y la más grande que tengo es esta. Esta es para ocho relojes. Entonces, igual que la anterior, solo que estas son cuatro de cada lado. También trae aquí su división para que no toque uno con otro. Ahora, para lo que definitivamente no funcionan estos estuches, son para los relojes que tienen la correa con una curvatura. Por ejemplo, este reloj Wenger, no hay manera de poner este reloj plano. Y si lo hacemos, pues corremos el riesgo de marcar o de lastimar la correa. Igual esta invicta que tengo acá, si pudiese a lo mejor forzarlo ahí, pero estaríamos poniendo presión sobre los pernos aquí contra la caja y también sobre la correa. Entonces no lo recomendaría. Para este tipo de relojes también lo mejor sería comprar un huevo como este para mantener al reloj con esa curvatura de la correa del brazalete. Entonces, esta es la de ocho relojes. Y es todo. Esos son los estuches que tengo. Además de estos tipos de estuches, también hay unos estuches de tipo bolsa que muchas veces son de piel. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Los que son caros son de piel. Entonces los relojes viajan protegidos de rayarse y de tocarse unos con otros, pero no viajan protegidos de los impactos. Obviamente una capa de tela o de cuero, pues no va a ser suficiente para proteger de un impacto. Todos estos estuches me parecen mejores en ese sentido. Esas bolsas son bonitas y seguramente son cómodas. Son más ligeras también. Estos estuches los pueden comprar en eBay. Los pueden comprar en Amazon. Aquí en la descripción les dejo links por si quieren comprarlos. A través de esos links me ayudan al canal. Normalmente no son caras, entonces creo que vale la pena tener al menos una pequeña para poder viajar tranquilos con nuestros relojes bien protegidos. Si tienen alguna duda o comentario de estos estuches, me la dejan aquí abajo. Si me quieren compartir los suyos, lo pueden hacer a través de Instagram. Si tienen Instagram, es un excelente lugar para compartir fotos de relojes. Y normalmente publico algo ahí todos los días. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Es todo por ahora. Nos vemos la próxima.